Con Fer y sus aéreos así, así que pues yo creo que por eso te digo que cualquiera de los picks o el Mega Man, en el caso de que nos saque, este, pues es un buen personaje contra Aiki, pues a ver que se hace, ok, nos va a saber el Mega. Sin embargo, no hay que dudar, Aiki tiene el poder en su espada, es una espada muy fuerte, muy poderosa y como vemos, este, independientemente de donde estés, suyo se sabe los combos. Sí, sí, sí. Y Mega Man al ser pesado, igualmente puede caer ante los combos fácilmente, o sea, aquí, este, este, le echamos aquí nuestras porras a Emma porque es, es aquí parte del tech, pero pues suco perfectamente, se puede llevar la partida, vaya, ya vimos, este, antes como, este, un buen read y te clavo en eso, con todo, con un metro y medio de espada. Sí, y ahí se acaba. Definitivamente lo que podemos ver del set contra Cobra es que suyo aprovecha mucho sus entradas, sabe muy bien cómo ejecutar su advantage date y pues tiene los reads, este, ahí en lock cuando se necesitan. Uy, pero Emma, no hay salto de suyo, ese side B puede ser costoso, ese forward, smash va a ser suficiente para esgardear a suyo y también eso es algo que le cuesta, ahí, regresar al estilo contra personajes que tienen así formas seguras de esgardearte como Mega Man, este, pues está difícil porque ese side B, pues se lo comió el forward smash, ¿no? Pero pues, aquí, presión de la esquina, pero va a regresar de mal, y estáis utilizando sus a ellos bastante bien llegado. Oh, claro, mira, nomás ahí tenemos, sí, como te digo, los combos, o sea, Mega Man, este, se ve así como un niño cualquiera, pero, pero sigue, sigue estando bastante pesado, ¿no? No sé exactamente cuánto es, es el peso, pero, o sea, nomás miren, miren como llegan los combos a, a 120 y con el puro NER y todavía llegan los combos, este, matando, matándole a un Opper al tener a Opper, pero, aquí, como dices, este, si, si te mantienes a Ike fuera del escenario, este, Mega mantiene todas las habilidades para, para mantenerlo fuera del escenario, ahorita, como lo vimos, este, literalmente conectándole de que dos esmas y sin salir del escenario, así, todo tranquilo, todo suave, y, uy, ahí iba otra vez, otra vez iba por la casa capturada del esmas, pero ahora ya, ya supo, un poco, un poco más atento a qué está pasando a sus alrededores, ahí, y intenta conectar el, el Opper, el Opper, pero lo agarra y lo saca del juego del escenario, yo, ahí está, tenemos otra vez a Control, a Mega mantel el escenario. Sí, definitivamente aprovechando bastante de sus proyectiles aquí, Emma, para intentar zonear a Suyu, pero Suyu está cazando muy bien, este, las opciones que quiere tomar Emma, ahí, este, supo que se iba a bajar de la plataforma, logró pegarle ese Backer, y, pues, ya, una stop fresca para Emma, 160 sobre Suyu, vamos a ver si puede aprovechar esto, este, uy, excelente Parga, la opción es bastante buena opción, muy importante saber hacer parries con Ike, porque, pues, depende mucho de andar cayendo con él, y si se lo parreas, pues, te quitas mucho de su juego, ¿no? Pero aquí, Emma, con los Opper, se te va a presionar la opción en el escudo, que genera esa cosa bastante... Bastante considerable. Sí, 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 definitivamente, pero los combos con los Nets, algo que se le da muy bien a Suyu convertir el daño de sus entradas, y, pues, aquí, situación con el Leaf Shield, vamos a ir a update. Uy, eso pudo haber sido muy peligroso, mano, si se decidía ir por el ledge, y Emma ya lo tenía cubierto, eh, pero logra caer en el escenario, y evitar ese Esmas, que pudo haber sido decisivo en este caso. Sí, definitivamente, este, logra, logra Badillo la muerte por poquito. ¡Ay, pero ese Backer no funcionando! ¡Se sale del Backer y logra combiarla! ¡Qué mala suerte de... ¡Qué mala suerte! Genuinamente, simplemente, no funcionó el juego, y, pues, perdió la Stalker. Así que, mala suerte, Maddy, pues, como le decimos, este... Le echamos por a esa Emma, pero aquí vemos que, tal cual, Nerf, Opper. Ya fueron dos Stalks que cayó así, y funcionó, y si funciona, pues, ¿por qué no seguir aprovechándolo? Sí, estoy yo jugando como... como todo un maestro ahorita, este, dándonos una Masterclass de Ike, este, diciendo, ah, pues, Ike se juega así, este, mira como aprovecho mi Advantage State, mira como hago mis combos con los Nerfs, y definitivamente podemos ver, este, que lo está, lo está aplicando bastante aquí en Brackets contra Emma. Vamos a juego dos, no hay cambios de personaje de ninguno de los dos, y nos vamos a Town and City. Este stage puede ser que le cueste un poquito más matar a Ike, este, porque Ike mata para arriba, ¿no? Como pudimos ver en todas las tres vidas de la partida anterior, pero, este, supongo que Emma piquió este stage porque le gusta que sea más grande, así que vamos a ver cómo aprovecha el espacio adicional para intentar soñar más a Ike. Ya, claro, tienen, este, mayor altura en el techo, pero hay que recordar que también tiene, este, menor, este, distancia en los lados, este, es más fácil morir de los lados en Town and City, me consta acá haciendo Mane, Sephiroth, este, este es un escenario que tengo bañado en la mente todo el tiempo, porque, pues, si no, si no tienes cuidado, muchos personajes te matan así de lado con cualquier cosa, por, en el caso, por el peso, pero mira, ahí tú tenemos, te lo manda aquí a los lados, intentando sacarlo del escenario, mantenerlo fuera, fuera de ahí, este, en su zona de peligro, vaya, con Ike, cuando solamente tiene, en el caso de, tiene un salto, si quieres un salto, es de, es de adivinar, es un gamble, en el, en el, en el, en el Saidi, en qué momento le va a soltar, si va a la esquina, pero mira, ahí tenemos otra vez, otro upper, este, para matar, estos uppers están saliendo, este, al, al pelo, dirían algunos, este, definitivamente está aprovechando totalmente la, la distancia, el poder, este, los combos con el nerf, este, y, y sigue ahí arriba, este, castigando y manteniendo, y subiendo la ventaja. Sí, 100% ese upper, es de las mejores cosas que tiene ahí, este, crees que me puedes caer encima, pues no, ahí te va la espada, y pues, ahorita en situación de esquina, a la verga, utiliza los limones para regresar al escenario, este, bastante, bastante buena opción, este, considerando la prioridad, que tienes, y aquí, subiendo un poquito el daño con los limones, la presión, este, cubriendo el neutral, uy, ahí un poquito desesperado, que se vio suyo con el up smash, intentando cazar esa vida de ma, uy, pero esto podría ser difícil, le quita el salto con la sierra, pero, no logra sacar hasta el top, aunque 101 sobre suyo, bastante buen daño aquí para Megaman, puede matar por algún opción, por algún bucket, logra regresar al stage, uy, hay que tener cuidado cuando hay, hace ese side beat, porque se autocancela y cae sin lag, así que, te puede, te puede castigar, por tú intentarlo castigar a él, y, pues, es una opción que hay que tener, ala, intenta leerle la opción a Emma, no lo logra, y Emma con el uppers se va a ir, sí, eso fue suficiente, Emma también tiene uppers, Megaman también tiene uppers, y, si no tienes cuidado, esa madre te lleva, te hace un carreo así, guión bonito para arriba, te hace el levantamiento así, del espíritu santo, sí, 100%, bastante, bastante buen, este, buena opción para matar, en especial, ahí hasta arriba, este, con I, y pues fui buscando la presión con los backers, bastante bien presionado de suyo, este, forzando a Emma a elegir la opción que él quería, y, este, pues vamos a ver, cómo aprovecha Emma esta situación de la esquina, ya no hay backers, no hay salto sobre suyo, este, o logra regresar, este, Nera Optil, utilizando, este, el Optil para mandar a Emma a una posición arriba, y que ella se vea forzada a, a aterrizar, este, logra, logra, logra regresar su situación del stake, y la plataforma de Town of City, hay que tener cuidado, si intenta ir con el spike para acabar esto aquí, y ahora no lo consigue, pero Lobby va a seguir propiciando, un daño sobre Emma, claro, esto está siendo muy cuidadoso, por lo que vemos, fíjense, ahí cuando, cuando vio la oportunidad, intentó acabar con su stop, pero, ahorita tenemos aquí a Emma que está diciendo, nada, este, este, quería acabar rápido conmigo, pues mira, acabó de lado con él, jajaja, tenemos aquí ya, 1-1, Emma 1, Suyu 1, el Mega Man, se nota que ya está, reuniendo sus frutos, sin embargo, su fruto ya está teniendo, bastante, bastante control, bastante cómodo, se ve en el macho, este, no, no se ve en ningún momento que, hemos dado recuperar y mantener, mantener vivo durante este, este segundo juego, veremos cómo va en este último juego, el que gane aquí, se lo lleva todo, tenemos, claro, Emma con el forward match perfecto, para, para agarrar el timing, en el neutral get off de Suyu, una opción bastante, bastante fuerte para, para el ledge trapping, y pues aquí el cambio de color de Suyu, nos vamos a like azul, para combinar de seguro, para combinar con el stage small battlefield, no, pero, Emma se, se queda con su megaman rojo, y aquí empezamos con el neutral, eso es, uy, no hay salto sobre Suyu, esto podría ser malo, no, pero logra regresar, al stage con, ese air dodge, básicamente American air dodge, subiendo unos, sí, sí, pero no le cuesta tan caro, como le suele costar a los niños, así que, este, pues, aquí, estamos jugando el neutral, un poco más paciente, nadie quiere regalar mucho, siendo este juego 3, ya, la última oportunidad, uy, pero ese grab va a combinar a Fer, para mandar a Emma off stage, si, podemos ver que Suyu también, al igual que Emma, aprovecha mucho sus situaciones de ledstrap, para sacar sus kills, y sacar su daño, así, uy, ese backer pudo haber sido muy fuerte, pero lo falla por nada, buen parry, aunque muy safe ese backer, así que, este, no logra conseguir muchos ponishes, y hay que tener mucho cuidado con el spacing que usa ahí, porque, cuando skildea sus cosas, y están muy bien spaciadas, luego no las puedes castigar, y, se, toman mucha ventaja los types de eso, ya que, este, esperan a que tú incluso castigar, no puedes, pero aquí Emma, con la situación de ledstrap otra vez, utilizando sus aéreos, para evitar forzar opciones, pero no lo posibilitó, aquí ya tenemos, este, definitivamente, mayor seguridad en sus jugadas, a lo mejor, no están arriesgando mucho, manteniendo como que siempre control de la partida, este, como que siguiendo un formato, mucho más neutral, este, donde, donde si, si comestes un error, podría decidir ya, totalmente el set, y aquí tenemos, aquí, a Suyu jugando muy bien, este, manteniendo la presión, este, haciendo un espacio, luego conectando un, un buen F-kill, para ya cerrar por completo el stop, ventaja de, de 2, 2, 3 en cuanto el stop, Suyu lo tiene, ahí está, manteniendo todavía la ventaja, subiendo al 30% en Mega Man, otra vez, tenemos afuera, esta oportunidad para, para Emma, para matarlo, y lo mata con un Lopper, otra vez el Lopper, ahí hasta arriba, ya una opción bastante fuerte, para matar, pero, la presión que está utilizando Suyu, para, para generar, este, para buscar los hábitos defensivos, es increíble, está, pegándole el escudo, y una y otra vez, bajándole la vida, y forzando a Emma, a desesperarse, y, este, tomar una opción agresiva, pero aquí, estamos en el Lopper, otra vez, el Lopper, puede ser bastante, para generar daño, aquí el Lopper, este, situación de ventaja posicional, para Emma, aunque logra regresar del stage, Suyu con un Nen, busca el Lopper, para llevarse a Emma, no lo consigue aún, y aquí, Emma intentando, este, traer esto de vuelta, no va perdiendo por mucho, pero, como está jugando Suyu, está aprovechando, todas sus opciones del Lepstrap, y ahí, buen Liching, para estar chichando, encima, eso, puede ser costoso, para Suyu, no consigue el 0, aunque ese downer, es plus, es plus 1, hay que tener cuidado, y pues, si, ya, ser un poco más tranquila, Emma, como está jugando, no está intentando, regalarle tanto stage, a Suyu, y pues, eso es lo que necesita, ¿no?, este, hace rato, tenía la ventaja Suyu, pero mira, ahorita ya están una vez más parejos, en cualquier momento, si, miren, se decide, esto, esto puede ser ya una ventaja de Stock, y, 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 y seguir moviendo para arriba, falla el agarre, bueno, bueno, y otra vez con el Lepstil, sí, este, logrando utilizar, ¡Uy!, pues, ¡Oh!, que excelente ahí de Emma, este, nada, tú vas a rodar aquí, nos vamos a ir a ceros otra vez, y pues, 0-0 en la última Stock, Emma buscando una opción ahí, este, interesante, con la Sierra, una opción, logra conectar a Graal, este, intenta hacer un combo en la plataforma, pero no consigue mucho, uy, ahí Suyu falla un Graal, aunque los limones no, no están comboando tanto, oh, pero el Loper, este Loper hace muchísimo daño, porque te pega mil veces, y luego te pegan dos, y pues, hay que tener cuidado, ¡Uy!, se busca por el WC, y se muere, uy, sigue vivo por nada, aquí no hay salto para Emma, tener mucho cuidado, con esta situación de la esquina, vimos como Suyu aprovecha, vimos contra Cobra, lo vimos en los juegos pasados contra Emma, pero aquí, dándole la vuelta a la posición, ese Dash Attack puede ser costoso, Backthrow, fuera del Stay, buscando el Side B, contiene salto, pero regresa, Eftir, otro Tilo saque del escenario, está fuera, está tenso la cosa, está tratando aquí, mantendrón con todo, y ya se rapó con el Stock, ¡Uy!, esto va a ser suficiente, y si, lo va a ser, excelente opción, para cazarle al recovery a Suyu, por nada, logra darle, y se logra llevar, el tercer juego, que buena de Emma, que buen gameplay vimos, que buena de Emma, 2-1, muchas felicidades a Emma, por seguir avanzando, y, Ike nos mostró su Masterclass, Suyu nos mostró su Masterclass en Ike, sin embargo, Emma nos mostró su, su, su dominio total, de Mega Bandera, sí, definitivamente, ya para el tercer juego, ya, en la última vida, sabía muy bien, lo que estaba buscando Suyu, supo cómo explotarlo, y pues ahí, se pudo ver, cómo dijo, ah, pues tú ya haces todo este, Side B, en esta posición,